Hola, hola, bienvenidos al episodio 65.5 de DECA. Yo soy Javier Domínguez y hoy quería hablaros de lo que para mí fue lo más destacado tanto del Xbox Games Showcase de Microsoft como del WeSoft Forward. Si en el podcast anterior catalogaba al Summer Game Fest como flojito, este Xbox Games Showcase ha sido uno de los mejores eventos de los últimos tiempos, por lo menos así lo he vivido yo, tanto en lo que respecta a la propia Microsoft como más allá. Un buen ritmo, una duración contenida, aproximadamente una hora. Yo he llegado ya a un punto en que mi atención se dispersa cuando se van estos eventos a más allá de una hora. No tiene nada que ver con videojuegos. El de Apple el otro día, sin ir más lejos, porque tuvo al final el nuevo gadget, la Vision Pro, pero a mí se me hizo ya bastante pesadote, se fue a las dos horas y pico. Y con estos de videojuegos pues lo mismo. Este tuvo una horita, que sí, que después había que sumarle el evento por separado de Starfield, que se fue a los más de 40 minutos, pero bueno, eso era ya un vistazo en profundidad, un juego en concreto, que si te interesa bien y si no, pues nada. Y tampoco tienes por qué verlo en el mismo momento. Pero eso tuvo una duración contenida. Aún así tuvo bastantes juegos, muchos de ellos de sus propios estudios, que por fin parece que ya empieza a dar sus frutos después de tanta compra. De hecho, en una entrevista posterior, no sé si fue a Phil Spencer o algún otro capo de Microsoft, dijeron que a partir de ahora aspiran a lanzar como mínimo cuatro juegos al año de su propia cosecha, o sea que bien. Y de hecho, de los juegos que vimos, algunos bastante potentes, es verdad que de diferentes géneros, a mí personalmente hay algunos que no me interesan, pero no porque no pinten mejor o peor, sino porque simplemente no es mi género, pero sí que es verdad que las propuestas parecen sólidas en ese sentido. A mí la única pega es que si bien es cierto que la mayoría de lo que vimos eran trailers realizados con los motores de los propios juegos, vamos a ver, a mí en 2023 queremos ver gameplay real, de verdad, con la cámara que tendremos al jugarlo, con el HUD que veremos en pantalla y demás, o por lo menos algo que se le parezca mucho. Es cierto que nada vende como un buen tráiler, eso está claro, pero te puede vender todo lo que te ofrece un juego o una película en un minuto y medio, pero lo ideal sería que un tráiler de este tipo fuese acompañado luego por un gameplay puro y duro, que de hecho fue lo que vimos luego en el Ubisoft Forward. Ellos publicaron game trailers más cinemáticos de la mayoría de sus juegos, pero luego lo acompañaron con varios minutos de gameplay de cada uno de ellos, que en 2023, ya digo, yo creo que debe ser el camino a seguir. El evento lo empezaron fuerte, lo empezaron con Fable, el rebote de la mítica franquicia rolera desarrollada por Lionhead y que está reviviendo a manos de Playground los creadores de Forza Horizon, que por cierto vaya a cambio de registro más brutal, pasar de un juego de carreras a uno de rol, pero vaya, gráficamente luce espectacular, el estilo artístico rezuma que esta gente tiene algo mágico entre manos, no sé cómo describirlo así a bote pronto, pero se nota que hay algo especial en él, lo que sí se nota también es que estamos lejos de jugarlo, porque si bien en otros juegos se han apuntado a 2024, aunque sea de forma así vaga, sin hablar de mes o de una ventana trimestral, este ni siquiera han hablado del año que viene, o sea que nos va a quedar todavía tiempo por delante para jugarlo, pero prometedor, podíamos catalogarlo como prometedor, esto saldrá en su día para series X, S y PC, y por supuesto desde el primer día en Game Pass, que esto va a ser la tónica habitual de la inmensa mayoría de los juegos de este evento. Uno de los muchos nuevos juegos que se anunciaron fue South of Midnight, el nuevo juego de Compulsion Games, los creadores de We Happy Few y Contrast, es una aventura de acción en tercera persona ambientada en el profundo sur de Estados Unidos, esto es lo que dice la nota de prensa, y de hecho para mí fue de los que más me dejó con ganas de más, no tanto por lo que se vio del juego en sí, que fue cero, o sea no se vio nada de gameplay, cero, sino por el estilo artístico que parece que tendrá si nos dejamos guiar por el tráiler. Fantástico, macabro, me gustó la verdad. Este es lo mismo que el Fable, no tiene fecha de lanzamiento, en algún momento caerá para series X y PC, y por supuesto desde el primer día en Game Pass. Una de las sorpresas del evento fue, no porque no esperáramos al juego en sí, porque sabíamos que Massive Entertainment estaba trabajando en un juego basado en Star Wars, sino porque esperábamos que de anunciarse se hiciese en el evento de la propia Ubisoft, pero no, se llevó ese honor Microsoft en este Xbox Games Showcase, donde presentaron Star Wars Outlaws. Vimos el tráiler de presentación, es verdad que luego en el evento de Ubisoft sí que se guardaron para ellos el primer gameplay. Estamos ante el primer juego de mundo abierto ambientado en la Guerra de las Galaxias, que se dice pronto realmente, parece mentira que hasta ahora nadie, ningún estudio se haya atrevido a algo así. recordemos hace unos cuantos años que había un proyecto bastante ambicioso, el Star Wars 1313, si mal no recuerdo, pero terminó cancelado. Este, ya digo, primer juego de mundo abierto ambientado en la Guerra de las Galaxias, y con una historia original que estará situada entre el Imperio Contraataca y el retorno del Jedi. Siendo la franquicia que es, y viniendo de que en Vene a mí, tienen mi atención y mi dinero, eso vaya por delante. Sobre todo, tras ver lo bien que pinta el gameplay, todo un juego de aventuras de Star Wars sin estar protagonizado por un Jedi y su espada láser, que a ver, oye, que está bien, pero que ya cansa un poco. El mundo de Star Wars es bastante más que eso, lo hemos visto recientemente con The Mandalorian, sin ir más lejos, la serie de Disney Plus, y creo que puede dar mucho juego y el gameplay ya, saltando un poco a lo que vimos después en el evento de Ubisoft, luce jodidamente bien. Habrá que ver luego cómo sale, y todas estas cosas, pero la puesta en escena del juego no puede ser más atractiva, tanto gráficamente como por lo que parece que propone, una aventura bastante cinemática, un poco, recuerda un poco a Uncharted en cierto sentido, pero con todo lo que tiene que dar de sí el universo de Star Wars, ya digo, más allá de las espadas láser, así que muy, muy bien, muy hypeado con este Star Wars Outlaws, saldrá en 2024 para Series X, Play 5 y PC. También publicaron un nuevo trailer del Forza Motorsport y anunciaron por fin su fecha de lanzamiento, algo que se daba prácticamente por hecho que pusiese en fecha. 10 de octubre, Xbox Series X y PC. Bajo mi punto de vista, creo que llega tarde. Yo sigo manteniendo lo que he dicho en otras ocasiones, es que esto estaba previsto inicialmente que saliese el año pasado y se les ha ido de mano, igual que a otros muchos estudios con muchos otros juegos, estamos cansados de verlo. Pero yo ciertamente lo esperaba para verano, para este verano, ya que no salió el año pasado, porque después del retraso de Starfield, que sale en septiembre, creía que Microsoft iba a darnos este caramelito ahora en verano, pero no, 10 de octubre. También lo anunciaron la fecha de salida de uno de sus juegos más potentes, con un trailer muy tibio, lo vi muy genérico y sin gameplay real a cuatro meses de salida. En otros eventos, creo que si no fuera del año pasado le faltó poco, lo enseñaron de una forma mucho más potente, mucho más rotunda, mucho más espectacular. No me gustó esa atención que le dio Microsoft a un juego que, vamos, yo no tengo dudas de Turn 10, el juego a buen seguro, que será un pasote en todos los sentidos, como las entregas anteriores. También está claro que el desarrollo se le ha ido de las manos, eso es algo obvio. Pero eso no me gustó, me pareció un poco feo la forma tan tibia de anunciar la fecha de lanzamiento de uno de sus juegos, creo que más potentes del año. O sea, quitando Starfield y viendo los chusqueros que salió el Redfall, que no le hayan dado más mimo a este Forza Motorsport, me ha sorprendido. Que sí, que ahora veremos en el evento de esta tarde, esto se está grabando el martes 13 de junio, hoy por la tarde a las 7 hay un showcase extendido donde veremos más gameplay de algunos de los juegos que se presentaron durante esta conferencia y seguro que el Forza es uno de ellos. Pero a mí esto me lo pones en el evento principal, por lo menos un gameplay de 3-4 minutos, de uno de tus juegos bandera para este 2023, por favor. Pero bueno, ya digo, no dudo del juego, lo que sí pongo en duda es la forma de anunciarlo por parte de Microsoft. Y bueno, llegamos a la madre del cordero, Starfield. Yo creo que, vamos, creo, es obvio, Microsoft y Bethesda son tan conscientes de lo que tienen entre manos y lo que hay en juego con este lanzamiento que le dedicaron un evento independiente casi de la misma duración que el principal para echarle un vistazo en profundidad a lo que nos espera. Que a este, no sé cómo decirlo, es un sueño húmedo realmente para los amantes de las aventuras espaciales. Algunos lo comparan con lo que prometía ser No Man Sky y finalmente, poco a poco, ha ido acabando siendo. Yo creo que por la puesta en escena, por músculo y por todo, Starfield por lo menos promete, no sabemos si lo terminará siendo o no, pero promete ir más allá. Es una cosa que impone, o sea, da incluso miedo ponerse con él porque tiene pinta de ser un proyecto mastodóntico y luce increíble. De hecho, con respecto a la presentación del año pasado, el avance es evidente. El salto gráfico de animaciones, gameplay, cualquiera que se ponga el trailer del año pasado cuando todavía se apuntaba a que saldría en noviembre de 2022 y lo que hemos visto en los más de 40 minutos de gameplay que hemos tenido en su evento independiente, se dará cuenta del salto que hay de un momento a otro en lo que ha dado de sí este año de desarrollo y además parece que va a abrumar en cuanto a contenido y opciones de personalización. Pinta increíble. Eso sí, en un evento posterior anunciaron que, bueno, en una entrevista IGN, si mal no recuerdo, anunciaron que el juego irá a 4K 30 frames en series X y 1440p, o sea, 2K y 30 FPS en Xbox Series S. Dicen que en muchas ocasiones con la tasa de frames desbloqueada el juego funciona por encima de los 30 frames, por lo menos en series X, incluso a 60 en algunos momentos, pero que en consola prefieren bloquearlo a 30 para ganar en consistencia sin que haya saltos de frame rate y sin modo rendimiento porque quieren esa fidelidad y detalle, no quieren sacrificar nada en ese sentido. Yo sinceramente, ya lo sabéis, yo habría preferido que en series X me diesen la posibilidad por lo menos de poner el juego a 1440p y 60 frames, pero bueno, es su decisión y ya está, habrá que respetarlo y uno se acostumbraría a lo jugar así, pero en 2023 yo con las posibilidades que da hoy en día estas consolas y el sistema operativo, el software, tal, lo hemos visto en otros juegos, te dan la opción de elegir lo que más te guste porque si a ellos como estudio, ellos creen que esto tiene que verse así aunque vaya menos suave en consolas, tal, oye, vale, me parece bien, esa es tu opinión, pero a mí me dan la otra y tampoco pasa nada, si yo voy a jugar más a gusto yendo el juego más suave aunque la resolución se vea afectada, bueno, es decisión mía también, pero bueno, en fin, habrá que ver cómo está rematado el 6 de septiembre que es cuando sale esto para series X y PC después de un año de retraso, pero la primera IP de Bethesda en 25 años la verdad es que no puede tener mejor pinta. También mostraron un nuevo tráiler de Aboweth, el nuevo RPG en primera persona que está desarrollando Obsidian, a ver, seguro que está bien, pero no es mi tipo de juego ni mi ambientación preferida, la verdad, tendrá combate con espadas, escudos, pistolas, hechizos y toda la pesca y la siempre manida promesa de que nuestras elecciones tendrán consecuencias. Bueno, es un seguro de vida este estudio, ya te digo, seguramente, seguramente esté bien, no, no es para mí y ya está, no pasa nada, esto sí que le, este sí que apuntaron a 2024, series X y PC desde el primer día en Game Pass, si os fijáis, hasta ahora, de los juegos que hemos comentado, ninguno, sale ya para Xbox One, ya era hora, o sea, hay que mirar más adelante, así que bien, se anunció también Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island, o sea, llega al juego de piratas de Red, un contenido adicional que le viene realmente como anillo al dedo, estará disponible a partir del 20 de julio, o sea, ya nada, dentro de un mes, parece que además va a estar, o sea, que no va a ser testimonial, va a ser bastante, va a estar bastante cargadito de material, así que guay, yo la verdad que lo probé en su día al principio y estoy fuerísima de este juego, pero creo que es el, igual que hay proyectos que apuntan a mucho y al final no llegan hasta donde creían que iba a llegar, yo creo que este Sea of Thieves ha sido todo lo contrario, yo creo que le está dando mucho más a Microsoft de lo que ni ellos mismos se esperaban, o sea que guay. ¿Qué más? Ah, bueno, se anunció el Microsoft Flight Simulator 2024, me sorprendió que después de tantos años sin sacar un Flight Simulator nuevo, sacaran, el año pasado fue, o no sé si salió en 2021 en PC y en 2022 en Xbox, puede ser, creo que sí, esa fue la fórmula, pero bueno, así me sorprendió que anunciaran Microsoft Flight Simulator 2024, que está siendo desarrollado por Asobo Estudio y quieren ir más allá con esto, no solo vamos a volar por los cielos con diferentes tipos de aviones y practicar aterrizaje y demás, sino que tendrá misiones de búsqueda y rescate, aviación agrícola, construcción aérea, transporte industrial de cargamento, transporte de VIPs, carreras aéreas, investigación, vuelos experimentales, o sea, una locura. Para los amantes de este tipo de simuladores tiene que ser una pasada, yo estoy fuera de eso, pero no quita que admita a que promete bastante, se lanzará el año que viene, Series X y PC, primer día en Game Pass. También vimos un nuevo tráiler del Hellblade 2, la continuación de esta aventura de Ninja Theory, por fin le pusieron ventana en lanzamiento el año que viene, 2024, y aunque técnicamente pinta espectacular, eso no hay duda, nada más que hay que ponerse el tráiler en 4K para ser consciente de ello, tanto por los gráficos como por el cuidado que le están poniendo al sonido, yo sigo sin ver gameplay real de un juego que lleva anunciado 3 o 4 años, me parece otro juego que no están sabiendo de verdad venderlo bajo mi punto de vista, creo que no están sabiendo venderlo y no sé si es queriendo o no o simplemente son malas decisiones, pero a mí un juego no me lo venden a base de demos técnicas, que es lo que parece que estamos viendo desde hace años con este título, pero bueno, a ver si en este año que le queda de desarrollo y de eventos, vamos viendo un poquito más de lo que será la experiencia de juego real y no este tipo de puestas en escena que ya digo que sí, a mí durante 30 segundos puede gastar mi atención, pero después lánzame a cómo se jugaría. Y en cuanto a otros anuncios que gastaron menos mi atención, un nuevo Laika Dragon, Infinite Wealth de Ryuga Gotoku Studio, este saldrá a principios de 2024, series XPC, bueno, no es una saga que me llame la atención para nada, sé que tiene un público bastante, una comunidad bastante ferviente a su alrededor, más alegro que sigan sacando juegos, pero me da la sensación de que sacan muchos, uno al año o incluso alguno más, no sé, me parece que están saturando a la franquicia, no sé si es cosa mía o no, no sé qué tal les estará funcionando, pero bueno, ahí está, a principios de 2024, también se anunció Kunitsu Gami Path of the Godness, un juego que mezclará acción en tercera persona y estrategia, ambientado en un mundo de fantasía japonés que está desarrollando Capcom, no pinta mal, este juego, aunque no sea una ambientación que a mí de primera me vuelva loco, gráficamente tiene bastante buena pinta, bastante buena pinta y se ve que bastante dinámico en cuanto a, por lo menos en cuanto al combate, no sé cómo será la rama esta estratégica de la que hablan, pero tienen mi atención inicial con matices, entonces llegará a Xbox Series X en una fecha que todavía no han concretado y estará desde el primer día disponible en Game Pass, parece que Capcom y Microsoft se llevan medio bien porque el Exoprime al que aquí no enseñaron, que Capcom se lo guardó para su evento posterior, recordemos que sale en verano también estará en Game Pass el primer día, o sea que parece que ahí hay buen rochito, también se anunció un juego llamado YouSant, un nuevo juego de acción puzles y escalada con toques mediativos que está siendo desarrollado por Don't Knot, estéticamente, creo que sé dónde quieren llegar, pero por lo menos conmigo no lo consiguen, veremos cómo les queda, esto también, este llega a finales de este mismo año para Series X y PC y estará en Game Pass, o sea que no habrá problema en echarle un tiento, pero de primeras, por lo menos de los anuncios de nuevos juegos, me pareció de los más flojitos del evento, ya digo, después jugablemente puede cambiar por completo y narrativamente y jugablemente puede calarme, pero lo que es la primera impresión que me genera su puesta en escena, pues bueno, bastante tibio. Y también sacaron un nuevo tráiler de Payday 3, la nueva entrega de esta franquicia de juegos de atraco, multijugador, y anunciaron también su fecha de lanzamiento, yo no sabía, de hecho, me sorprendió, creía de primeras que era el anuncio del juego y no, el juego ya se había anunciado previamente, no tenía constancia, y sale prontito, sale el 21 de septiembre en Series X, S, PS5 y PC y estarán Game Pass también, o sea que guay, que le hacía falta, ya digo, a esta franquicia porque el Pay 2 lo jugué yo hace unos cuantos meses a raíz de los Microsoft Points, esto fue, iba a decir Microsoft Forward, Microsoft Rewards y me pareció un juego que ya estaba desfasadísimo técnicamente y este por lo menos apunta a eso, a poner esta franquicia al día que es bastante popular y por ahí lo mismo sí que le doy una oportunidad, siempre que se juegue en compañía, este juego sí que le veo poco sentido el jugarlo en solitario que se puede hacer acompañado por bots y demás, pero este juego tiene su razón de ser en jugarlo en cooperativo o en compañía con personas reales que si no tenéis amigos pues nada, os lo buscáis por ahí. Otro de los anuncios relativamente potentes del evento fue Steel Wakes de Deep, un juego de terror narrativo en primera persona que está desarrollando la gente de Chinese Room, los creadores de Amnesia, entre otros, ambientado en una plataforma petrolífera situada en alta mar. Yo no lo jugaré, eso seguro, no me gustan los juegos de terror ni las películas, vaya, no porque me dé miedo en sí, sino porque, no sé, es un género que no le veo la gracia realmente, pero sé que tiene mucha gente detrás y el juego la verdad es que tiene una pinta de que gustar a los amantes del género. El tráiler da donde tiene que dar, parece que han creado una atmósfera bastante guapetona y nada, esto saldrá a principios de 2024 para series y PC y desde el primer día en Game Pass. Otro anuncio fue Dungeons of Hittenberg, un RPG de acción con gráficos así, cel shading con combates con monstruos, resolución de puzzles, magia, relaciones personales, ese tipo de mezclitas que gusta mucho. Está siendo desarrollado por Microbird y llegará a series de equipes en 2024, primer día en Game Pass. Bueno, este es muy colorido, tiene, tiene, gráficamente es relativamente atractivo, pero no sé, por lo demás, es el típico juego que creo que engaña, o sea, que te intentan colar con los gráficos algo que después no te va a dar el resto del juego en cuanto a mecánicas y gameplay y demás, no sé, lo mismo me equivoco, hay que probarlo, hay que ver más, pero no sé, me pareció eso del típico juego de levantar la ceja, ¿sabes? De, bueno, gráficamente, uy, me puede entrar quizás, no sé, pero, pero por otro lado tengo mis reticencias, ya veremos. Bueno, también se pasó por el evento CD Projekt Red para enseñar un nuevo tráiler de Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077, Tuvai Kinurri para 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 introducirla, le pusieron fecha de lanzamiento 26 de septiembre para Xbox Series X, Play 5 y PC, recordemos, esta expansión no sale para Play 4 y Xbox One cuando el juego sí salió ahí, algo que ya comentamos en su día, a mí me parece horroroso que no que no saquen una expansión para un juego que sí lanzaron en una plataforma y ahora ese contenido adicional lo dejan exclusivo para las de nueva generación, si saca, es que esto aquí lo que deja claro es que ese juego nunca debería haber salido en Play 4 y Xbox One y no hubiese pasado nada, lo que pasa que, claro, era un contexto en el que la nueva generación de consolas acababa de salir, había escasez de suministro, había muchas Play 4 sobre todo, Xbox One bastante menos, pero muchas Play 4 en el mercado y mucha gente queriéndolo comprar, pero así, primero, así no se debía sacar un juego y este no es el trato que se le da a la gente que compra un juego tuyo, el luego negarle cierto contenido a ese juego y que le digas que si quiere más que se compre la consola de nueva generación, porque a lo mejor no la tiene y no la quiere, pero sin embargo se gastó sus 70, 80 pavos en un juego que estaba roto y ahora lo vais a dejar sin esa expansión, pero bueno, más allá de eso, tiene buena pinta el trailer y con escenas de juego, parece que además de lo que es el nuevo contenido han seguido con ese pulido del título a todos niveles, yo por mi parte puede que sea el momento de jugarlo, por fin, no lo he jugado todavía, lo he ido postergando porque ya de un punto en que estaba esperando que en algún momento cayera por el Game Pass, es algo que todavía no ha pasado, lo mismo pasa en septiembre, no sé, aprovechando la salida del DLC que te lo pongan en el Game Pass y luego te caigas y pagues por el DLC, ya veremos, pero bueno, ya hoy en día si se puede, lo puede comprar uno a un precio relativamente bueno y vamos, si no lo he comprado para jugarlo simple y llanamente porque tengo un montón de juegos todavía por jugar y que sí, poseo tanto, iba a decir, tanto física como digitalmente, mentira, en físico sigo teniendo solo el ADES y el Forza Motorsport 6 o 7, ya no me acuerdo, como han cambiado ahora la numeración, a mí me han perdido por ahí, pero que tengo muchos juegos por jugar entonces no voy a pagar por uno para dejarlo en la estantería, pero sí es un título que me gustaría darle tarde o temprano porque tiene todo o casi todo lo que me gusta y le quiero dar una oportunidad sobre todo ahora que ya todos los problemas que tuvo en su momento pues parece que se han subsanado. También le pusieron fecha al Cities Skyline 2, esta nueva entrega del constructor y gestor de ciudades de Colossal Order saldrá el 24 de octubre para Xbox Series X, Play 5 y PC y lo tendremos en Game Pass desde el primer día. Atlus, además de Personas 3 Reload y Personas 5 Tácticas que presentaron en este evento que se habían filtrado hace, creo que fue la semana pasada, hace unos días o la semana pasada, también anunció Metafor ReFantasio, que vaya nombre, su primer RPG de fantasía a gran escala. Así te lo venden, esto llegará en 2024, me ha sorprendido que sea exclusivo para consolas de Microsoft, solo saldrá en Series X, S y además de PC pero que no sale en Play 5, me ha sorprendido la verdad. También los creadores de Banner Saga, Stoic, anunciaron Towerbone, su nuevo juego de acción y aventura 2.5D que podremos jugar tanto en solitario como en cooperativos junto a tres personas más. La verdad es que tiene un estilo artístico súper atractivo, así de corte anime y puede ser bastante divertido, la verdad que este me llamó la atención. Lógicamente no es un proyecto súper tocho ni nada de eso pero es el típico juego al que entras fácil o por lo menos yo entro fácil y más si está en el Game Pass como será el caso cuando se lance en Series X y Series X, S y PC en 2024 y el último juego en anunciarse de hecho fue Clockwork Revolution lo nuevo de Insight los creadores de Wasteland este es un RPG de acción Steampack que jugará con el siempre atractivo tema de los viajes en el tiempo que a mí eso sí me llama la atención la ambientación Steampack no tanto pero pero bueno parece parece que puede que no estará más lejos parece que 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 jugablemente y sobre todo narrativamente será bastante potente al viajar atrás en el tiempo nuestras interacciones y elecciones en el pasado tendrán un efecto mariposa en el mundo del juego y los personajes de Avalon que es la que es la metrópoli donde se desarrolla la trama lo que hará que cambien y reacciones de forma que sin precedentes y eso me llama la atención el cómo el cómo va a jugar cómo va a jugar con eso y bueno esto de en mi caso más que narrativamente que bueno también que yo siempre he dicho que es la mayoría de los juegos en cómo se me pierda en cinemáticas y demás yo a mí me aborrecen yo si me pongo con un mando en las manos es para jugar no para ver cinemáticas eso solo se lo permito a Arkoyima y poco más pero eso que de este juego depende que yo lo juegue valga la redundancia si el gameplay es relativamente satisfactorio no lo sé no no tengo constancia con juegos de esta gente como se manejan en estos términos estará por ver ya digo a mí en ambientación no me llama mucho la atención narrativamente el rollo del viaje en el tiempo sí que me pone bastante depende de si es divertido jugablemente si el gameplay mola me tendrán ahí o no pero lo bueno de esto desde el primer día en Game Pass cuando llegue a Xbox Series X y PC este tampoco han puesto este no han apuntado a 2024 siquiera no tiene fecha de lanzamiento parece que va que va un poquito para para largo y el evento terminó con con el anuncio de un nuevo modelo de Xbox Series S con la particularidad de que tendrá un SSD de un tera y que será de color negro recordemos que la que la el modelo actual de Xbox Series S es blanco y tiene un disco duro un SSD perdón de 512 gigas este modelo saldrá el 1 de septiembre por 349 euros el actual de 512 recordemos cuesta 299 aunque en Amazon y en otros sitios muchas veces se encuentra incluso a 250 260 euros una consola bastante atractiva eso sí yo el regusto que me quedó es que aquí el movimiento era subirlo a un tera el modelo normal y manteniendo el precio aunque entiendo que ya el precio de Series S estaba bastante ajustado de salida y y bueno ahí está para el que quiera un poquito más sin lanzarse a por las Series X pues ahí tiene un pequeño incentivo y nada más hasta aquí el Xbox Games Showcase de Microsoft lo he dicho muy bien en líneas generales tanto a nivel de ritmo como de anuncios de juegos de sus propios estudios pero le faltó le faltó más gameplay y y más mimo para Forza Motorsport esa es mi sensación que sí que hoy a las 7 el el Game Showcase Extended donde veremos más gameplay y lo mismo ya esto que estoy diciendo pues no tiene sentido en cuanto al mimo del Forza pero es que vuelvo a repetir lo que dije antes ese mimo se lo tienes que dar en la conferencia principal no en un evento por separado que ya ve mucho menos gente que sí porque que sí que este evento es café para muy cafeteros que sí que muchos lo vamos a ver porque nos gusta o porque el deber nos llama pero pero tú a uno de tus lanzamientos del año le tienes que dar su sitio en tu evento principal y no y no invitar a la gente a que a que vaya luego a otro día porque bueno el caso de Starfield es independiente porque fue justo seguido después del evento y y lo llevaban anunciando a bombo y platillo durante meses esto del Forza no en plan no mira pues es que si queréis ver más un poco del juego pues el martes vamos a poner unos cuantos gameplays y charlas de desarrolladores de algunos de los títulos que hemos hablado aquí no hijo a mí tú la puesta en escena de uno de tus juegos principales tiene que ser mucho más potente en el evento principal que después me vas a enseñar más y me vas a hablar más de él en un evento dentro de un par de días perfecto pero a mí me la tienes que poner dura en el evento principal Microsoft por favor Dios bendito y bueno saltamos al al Ubisoft forward al evento de Ubisoft que tuvo una puesta en escena bastante pobre ridícula por momentos de hecho pero hizo justo lo que le pedía a la de Microsoft para haber bordado la suya mostrar un trailer y hasta seguido un buen gameplay del juego en cuestión Ubisoft lo hizo con la mayoría de de títulos que llevó a este Noe 3 y como ya dije antes desde mi punto de vista es el camino el camino a seguir en este tipo de saraos la verdad y empezó fuerte bueno más allá del del típico eventito popurrí de anunciando el nuevo Just Dance que será simplemente más canciones y más historias a su juego de baile que es el que le financia a todos los demás juegos mostraron un nuevo trailer y un extenso gameplay de Avatar Frontiers of Pandora esta aventura de acción en primera persona al estilo Far Cry que está siendo desarrollada por Massive Entertainment sí los mismos de Star Wars Outlaws que está basada en la franquicia peliculera de James Cameron podremos jugar en solitario en cooperativo junto a otra persona y la verdad que lo que pudimos ver en el gameplay no tanto durante la conferencia porque les hace muy mal a este tipo de eventos la compresión y la resolución a la que lo hacen la mayoría a 1080p si es a 1080p y encima va de la mano con la compresión que le hace YouTube a los vídeos te puedes hacer una idea pero deja bastante de desear ahora en el momento que ves el vídeo el gameplay de bueno de este y de cualquier otro en 4K la película cambia bastante y el juego luce verdaderamente espectacular aunque no sea una ambientación que a mí me vuelva loco precisamente pero el juego se ve genial y mira está aquí cheto mi gatito pequeñito diciendo que también le luce espectacular le vio saltar no recuerdo cómo se llamaban los seres estos de la película no me acuerdo estoy fuertísima pero la verdad que luce bastante bastante bien y y le pusieron fecha le pusieron nueva fecha de lanzamiento recordemos que este juego debería haber salido el año pasado lo pasaron a este año y ahora la han fijado para el 7 de diciembre para series series XS Play 5 y PC ya te digo yo creo que aquí Ubisoft junto al Assassin's Creed Mirage es donde tiene sus esperanzas este año y no es para menos también mostraron un nuevo trailer con gameplay del X Defiant pero de una forma un tanto rara bueno este juego es un shooter multijugado en primera persona free to play que está basado en el universo de The Division pero creo que ya lo han separado un poco porque ya no hablaban de él como ya no le tenían la coletilla de The Division o por lo menos de primera me llamó la atención no sé si después sí que hacen referencia pero me llamó la atención que ya no utilizaran el de The Division de frente pero el trailer era un trailer así con gameplay así de fondo pero mezclado con reacciones de algunos de los que participaron en su última beta cerrada no me pareció la forma más adecuada de mostrarlo pero bueno no se ven más del todo pero me cuesta encontrarle el sitio en un género tan saturado como este de todas formas como he dicho es free to play así que lo podremos probar cada uno por nosotros mismos y la comunidad le da bola esto llegará a finales de año a finales de año perdón finales de verano a consolas y PC y tendrá beta abierta ahora el de 21 a 23 de junio o sea el fin de semana de la semana que viene así que ahí nos podemos hacer una idea más más real de lo que puede decir este juego como no también mostraron un nuevo trailer y un extenso gameplay del Prince of Persia The Lost Crown el juego de acción 2-5D que que anunciaron durante el Summer Game Fest mantengo lo que dije en el podcast anterior de cabeza por él tanto por estilo visual como por el dinamismo de sus mecánicas este se lanzará recordemos el 18 de enero para todas las consolas PC y Amazon Luna centrisimo le siguió presentado de una forma un poco tal con 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 su creador en el escenario disfrazado una serie de animación protagonizada por algunos de los personajes de Ubisoft que se llama Captain Laserhawk a Blood Dragon Remix que llegará a Netflix a finales de este mismo año eso sí verse se ve de escándalo eso 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 sí pero bueno la puesta en escena ya tal fue una la tónica general del evento en este sentido también mostraron un nuevo trailer y gameplay de The Division Resurgence la adaptación a móviles de de esta franquicia de juegos de acción y tercera persona de Ubisoft a mí es que este este tipo de juegos móviles ya tal pero pero bueno soy consciente de que tampoco soy que tampoco soy el target mercado tiene desde luego ya otros títulos lo han demostrado en ese sentido se lanzará a finales de año en iOS y Android no han dado fecha todavía ya se puede hacer el típico este pre-registro y estas cosas y bueno la puesta en escena más bochornosa unos tíos cantando en fila como si fuese la actuación del quinto B en la verbena de mi colegio en los años 90 con un nuevo trailer de fondo para un juego que tiene pinta de estar teniendo un desarrollo desastroso el Skull and Bones este juego de piratería naval multijugador que está desarrollando Ubisoft Singapur en serio me pareció me dio vergüenza ajena por momentos esa 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 actuación ahí ahí encima de esas seis criaturas de verdad me dio vergüenza ajena con el vídeo detrás con con viendo viéndose otra vez un juego que ya se ha convertido en un meme no sé un bochorno anunciaron una nueva beta cerrada del 25 al 28 de agosto pero no se atrevieron a dar una nueva ni fecha de lanzamiento ni ventana de lanzamiento ni nada recordemos que es un juego que acumula ya cuatro años de retraso o sea es un juego que debería haber salido en 2019 que el año pasado lo revivieron de una forma durante el verano que lo iban a sacar no sé si septiembre octubre lo retrasaron para marzo de este año y después lo volvieron a retrasar ya sin fecha el desarrollo tiene que estar siendo un tormento pero bueno siguen siguen echándole dinero siguen enseñándolo y dándolo a probar ya veremos qué pasa con él lo que también vimos como suponíamos era un nuevo trailer y gameplay de The Crew Motorfest la nueva entrega de esta franquicia de juegos de conducción en el mundo abierto y la verdad es que no pinta nada mal es verdad que es un género en el que es difícil meterse ahora mismo porque hay juegos de mucha calidad de por medio bueno quitando Gran Turismo y Forza Motorsport que apunta a otro tipo de público este es más del corte Forza Horizon y Forza Horizon tiene tiene la ha puesto el nivel bastante alto este parece que aporta más dinamismo o sea más dinamismo más tipos de vehículos y demás y quizás a nivel de terminación de acabado gráfico quizás no llega al punto de juego de Playground pero pero ya digo no tiene mala pinta este no no tiene mala pinta y sale el 14 de septiembre para Play 5 series este si sale además de Play 5 series X y PC sale también en Playstation 4 y Xbox One ahora beta cerrada del 21 al 23 de julio luego tuvimos un bloque centrado en Assassin's Creed que lo inició Assassin's Creed Nexus VR un juego de acción de realidad virtual para MetaQuest a partir de las 2 MetaQuest 2 que es la que actualmente está en el mercado y la 3 que saldrá a finales de año y que nos pondrá en la piel de Ezio Cassandra y Connor en diferentes periodos de tiempo y ya digo a finales de año para los headsets de meta también vimos un nuevo trailer de Assassin's Creed Codename Jade un juego de acción mundo abierto para móviles para iOS y Android que estará ambientado en China esto es lo mismo que he dicho con The Division Resurgence yo no veo este tipo de juegos para móviles porque sobre todo porque mi concepto de juego para móviles está muy alejado de esto yo concibo el juego de para móviles de partidas cortas juegos un poco más arcades o aunque sea de puzzles pero que partidas que tengan su principio y final en tandas cortas un juego de mundo abierto jugar a un juego de mundo abierto en móviles pues la verdad que no lo veo y a un shooter multijugado tampoco pero ya digo que esto es más cosa mía de no ser el target de no sentirme como que es un juego que están haciendo para mí pero es que no tienen que hacer todos los juegos para mí ya veremos cómo les queda este no tiene fecha de lanzamiento todavía y por supuesto vimos un nuevo trailer y un extenso gameplay de Assassin's Creed Mirage la próxima entrega de su franquicia de juegos de aventura protagonizado por asesinos y templarios que esta vez nos llevará a la Backdash del siglo IX recordemos que esto es un DLC venido a más de Valhalla y creo sinceramente que le va a venir bien a la franquicia porque aunque había recuperado el nivel de calidad con las últimas entregas yo disfruté mucho lo he dicho varias veces de Origins y de Odyssey Valhalla no me parece un mal juego me parece que sigue esa estela del Odyssey y demás pero pero ya demasiado inabarcable por lo menos para mí y creo que se estaba perdiendo un poco entre tanto mundo abierto casi inabarcable y este Mirage aunque lógicamente mantendrá el concepto de juego está claro y debe de ser así tendrá un mapeado mucho más pequeño al estilo de lo que fue el del primero y yo creo que a muchos nos volverá a la franquicia sin esa imposición de echar 200 horas de juego de copia y pega en la mayoría de los casos aunque después a nivel narrativo no esté tan mal pero yo a Valhalla por último tuve la sensación de que estaba haciendo exactamente lo mismo en diferentes sitios demasiadas veces y me perdieron por el camino es verdad que me descolgué del arco narrativo por completo ya me saltaban las cinemáticas y demás y como no tenía esa aliciente quizás fue culpa mía ya digo a mucha gente le gustó y estuvo encantado con él yo me perdí me perdí en el Valhalla pero bueno este era un DLC que iba a salir para él pero como se le fue de las manos para bien y lo han decidido sacar como juego independiente de hecho a un precio más contenido creo que sale a 40 euros o una cosa así 40 o 50 como mucho y esto sale dentro de poco 12 de octubre Play 5 Series X y PC y como decía antes cuando hablaba del Xbox Game Showcase para terminar por todo lo alto de este evento Ubisoft se guardó el primer trailer o el primer gameplay perdón de Star Wars Outlaws no me voy a repetir tiene una pinta acojonante ahí tenéis es estúpido que os explique un trailer lo tenéis de hecho lo tenéis en la web a 4K para verlo tranquilamente eso tiene una pinta acojonante y sin desmerecer a los Star Wars Jedi de Respawn que a mí a mí el primero me gustó lo he dicho en varias ocasiones el segundo me está gustando no lo he no lo he terminado todavía por motivos varios entre ellos por el puto diablo que ha venido para quitarme todo el tiempo libre que tengo y más pero ya digo sin desmerecer a lo que ha hecho o está haciendo Respawn yo creo que podemos estar ante el juego de Star Wars que nos merecemos o por lo menos a uno que se acerque mucho esto hay que ponerlo entre muchas comillas y y y ver qué tal porque solo hemos visto un trailer solo hemos visto un un gameplay pero lo que es la propuesta y la puesta en escena son muy muy prometedoras en ese sentido yo a mí por lo menos me me lo han vendido por completo y sale el año que viene para Play 5 Series y PC así que muy bien este Star Wars Outlaws y nada como decía al principio la puesta en escena de este Ubisoft Forward dejó bastante que desear pero la forma en la que enseño la mayoría de sus juegos mezclando trailer y gameplay es el camino a seguir y además muchos de ellos pintan pintan bastante bien y salen a corto medio plazo los tenemos la mayoría aquí menos el Skull & Bones que yo creo que en realidad sí que lo quieren sacar a finales de año pero ya no se arriesgan a decirlo entiendo que esperarán a ver qué le parece a la comunidad esa beta que sacarán en agosto y si y si ya está medio tal pues dirán mira pues sacamos el juego en noviembre porque realmente ya lo que están haciendo es pulir el juego el juego lo tienen que tener hecho desde hace dos o tres años y lo que están haciendo es puliéndolo y poco más no pueden poner un juego patas arriba de la noche a la mañana ese juego o lo sacan como sea o lo cancelan pero pero no pueden alargar este este drama más tiempo recordemos que Ubisoft tiene por ahí perdido el remake de las arenas del tiempo que también iba a salir no sé si era el año pasado y ahora de repente desaparece creo que Ubisoft Montreal se ha puesto a desarrollarlo le han quitado al estudio que estaba que estaba haciendo le ha le ha quitado los mandos pero no lo hemos visto aquí o sea que parece que va a parar relativamente largo quizás es que quieran darle más enjundia al proyecto algo que que me parece bien puede ser el reinicio de por todo lo harto de una franquicia porque el de Lost Crown el de el 2.5D que hemos comentado a mí me mola pero es lo que hablaba no sé si fue con el Sonic el Sonic Superstar que que no está mal tirado el el jugar con tus franquicias a dos niveles franquicias con con chicha como esta por un lado te vas sacando títulos de un corte más no sé más prudente con menos recursos pero atractivos por por lo divertido de la propuesta como es este de Lost Crown y después pones toda la carne en el asador con con proyectos más más potentes más más todónticos como como podría y debería ser un remake de las arenas del tren por lo tanto rehabilitaría revitalizaría una franquicia como el Príncipe de Persia que si que bien es cierto que en algún momento se podría pisar con el Assassin's Creed pero creo que de hecho los pueden aprovechar para incluso utilizando las mismas bases y las mismas herramientas con cada una tirar por un sitio y y contentar a diferentes tipos de de público o incluso a un mismo público que en diferentes momentos busque busque otras otras cositas pero ya digo el Ubisoft Forward por lo que vimos bien por como lo vimos por el tema de la puesta en escena regulinchi pero como al final lo que importa son son los juegos que hemos visto y que esperemos jugar en algún momento por ahí yo creo que estuvo por encima de las expectativas teniendo en cuenta que Ubisoft lleva unos meses bastante reguleras hemos comentado aquí en el podcast en los últimos meses que han cancelado han cancelado varios proyectos que no se habían anunciado creo que un total de siete del verano pasado aquí han cancelado siete juegos han retrasado otros tantos en fin no son tiempos muy muy buenos en Ubisoft pero parece que que con estos títulos que hemos visto hoy en la conferencia con bueno ayer con este Assassin's Creed Mirage el Star Wars Outlaw el el Avatar Frontier Pandora tiene cositas como para para levantar el vuelo y hombre esperemos que así sea porque la industria necesita a una Ubisoft fuerte así que nosotros nos alegraremos en ese sentido y nada más recordad que en la web en decazeta.net tenéis mucha más información y todos los trailers de estos de estos eventos y que nos y que nos podéis seguir en twitter arroba decapodcast y arroba de cuba o en mastodon arroba de cazeta y arroba de cuba adiós y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.